El alcalde municipal de Chía asistió a una convocatoria por parte del señor gobernador donde se reunían alcaldes de Sabana Centro y Sabana Occidente. Fuimos convocados por el señor gobernador el próximo día martes en horas de la tarde, Sabana Centro y Sabana Occidente. Muchos temas tenemos en común con estos dos sectores del departamento. Para ir finalizando también el tema de la inversión por parte del departamento, nosotros presentamos una serie de proyectos que el señor gobernador va a cofinanciar. Le presenté la iniciativa del bus para discapacidad, nos va a aportar el 50%. Tengo también ahí con el señor gobernador los diálogos como miembro que es de la Corporación Autónoma Regional para terminar los colectores del Río Frío y para hacer también la Petar 2. Tenemos también ahí con el señor gobernador, hemos conversado de otros temas que tienen que ver con inversión social, con la Secretaría de Desarrollo Social en aumentar la cobertura. Vamos a llevar varios temas y esperemos que el próximo miércoles tengamos noticias positivas para la ciudad. Las relaciones con el señor gobernador Álvaro Cruz son óptimas y de una muy buena manera. Yo creo que estamos en los momentos óptimos de estas relaciones y el señor gobernador ha sido consecuente con las necesidades que tienen los municipios, con el sigo presupuesto que tiene la verdad el departamento. Desde hace muchos años viene manejándose de vigencias futuras en el departamento de Cundinamarca. Hay mucho compromiso con la parte presupuestal, pero la verdad es que lo que el gobernador tiene lo ha querido distribuir equitativamente con los municipios.